¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Soy muy poco fan de rendirme, pero en verdad que también soy poco fan de hacer vídeos en los trenes mientras está todo el mundo aquí escuchando y diciendo que hace este loco hablando solo pero es que o lo hago a esta hora o ya no me da tiempo de subir el vídeo esta noche Soy poco fan de rendirme porque nací así, de orgulloso y de poco ser capaz de reconocer que me he equivocado y esto me ha pasado en el trabajo, con visto, lo he visto, con Gordon Sin cuando probablemente lo mejor era cerrar la paradigma también lo soy con las mujeres, joder, cuando me gusta uno, que venga, que venga, os acordáis de eso a veces no se folla por no preguntar, yo por si acaso pregunto también soy poco fan de rendirme en las carreras, ya lo habéis visto en muchos casos y de esto va a ir el vídeo de hoy y también soy poco fan de rendirme en los hobbies, joder, hostia hoy llevo 9 horas de tren yendo a Navarra a una reunión para Gordon Sin y volviendo desde el tren y aún así a las 9 de la noche, pum, vídeo diario, aunque sea el hobby ayer en Madrid también 4 horas de tren de ir y 4 de volver o 3 de ir y 3 de volver y a las 9 de la noche, pum, vídeo diario, aunque sea el hobby, pero es el compromiso que he tomado y paso ahí de rendirme y lo hago a veces quizás soy un poco demasiado radical, pero ahí vamos y entonces en Twitter alguien me preguntó hostia Valentín, los momentos más duros en carrera donde has estado a punto de rendirte y me he hecho un top 5 bien, ya estamos en Barcelona que no me daba tiempo y tengo que hacer el vídeo mientras voy para casa momento número 5 Costa Rica, pies podridos día 4, la cosa ya no podía más todas las cámaras fundidas y pensando, ¿qué cojones haces aquí? no tengo muy claro qué va a pasar mañana hoy hay gente que ayer no llegaron por corte hoy tampoco han llegado por corte ya no han salido hoy ha sido muy duro ver cómo gente se iba quedando por el camino con lagrimones en la cara la chica que iba segunda en el primer avituallamiento enferma han sido unisic, han sido unisic y ahí no ha dejado un tío local también que estaba hecho polvo y que nos ha contado que a sus 40 años es la segunda vez que abandonaba una carrera pero que no podía más, que iba reventado así que yo mañana en principio voy a tomar la salida a ver si puedo descansar tomar ibuprofeno, poner las piernas arriba dar masaje, deshinchar los pies el momento número 5 se solucionó básicamente con dos cojones tirar, ahí machete en la boca y una fen, una fen, que decimos en catalán venga, venga, venga y de repente los 10 kilómetros que hacíamos de desnivel cada día en los 40 que corríamos pues empezaron a ser un poco más suaves y la cosa se acabó siguiente momento top 4, maratón de sables día 3 y cuando ya no podía más hubo un momento que digo va, cambia de chip y ponte a grabar y de repente lo que veréis ahora no me acordaba de haberlo grabado vamos, vamos vamos, vamos, ahora, ahora, ahora ahora vas bien ahora vas bien vamos, vamos, no cruces, no cruces, no cruces no cruces venga, 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 venga Tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Vamos, vamos, vamos. Neme, neme, neme. Vamos, vale. Vamos, vale. Vamos, vale. Vamos, vale. Venga, viene. Se está acabando la batería. Este también es f***, porque era el día uno de la Titan Desert Yo tan machito llego ahí y digo, voy a hacer la Titan y pa' casa, la Titan Desert y luego cinco Ironmans. Y el día uno, unas rampas que flipas, jodido de cabeza, casi llorando y diciendo, ¿Cómo coño vas a hacer 600 kilómetros en el desierto y luego cinco Ironmans y llevas media etapa y ya no puedes más? Como más jodido voy y ojo lo que hay que subir ahora. En todas estas carreras llega un momento, varios momentos, que dice, ya no puedo más. No pensaba que esto fuera a llegar en el día uno, pero aquí estamos. Entonces fuerte de cabeza no es el que tiene la tentación de parar, sino que no para y sigue, aunque sea andando, va arrastrándose. Con sensación de vómito, las piernas fundidas, la cabeza fundida. No puedo más, no puedo más. No puedo más. Y el top dos, también jodido de verdad, es también del proyecto este, de la Titan y pa' casa, Ironman 2. Hago el primer Ironman el día uno y digo, coño, qué bien ha ido, jiji, jaja, haciendo bromitas. Yo estoy de acuerdo. Me las damos muy felices el día uno y de repente, día dos, salgo del agua y empiezan unos rampones, no en las piernas, no, rampones en la montaña. Dos mil y pico metros de desnivel, como si fuera el Ironman de la... ¡Hasta luego! Como si fuera el Ironman de Lanzarote y diciendo, hay la puta que te queda correr una maratón, después de la maratón tres Ironmans más y esta es que te tiras de los cojones por el suelo. La verdad es que ha sido día de fantasmas, de demonios y ha sido el puto día dos, como el puto día dos del Ultraman de Gales, donde nos perdimos, como el puto día dos del Ultraman de Hawái, donde pinché tres veces, donde me caí, donde rompí el freno y donde me perdí. Donde llegué con los pies podridos. Y venga, y el top one, cuando ya estamos llegando el taxi para ir para casa a descansar un poquito, que ya nos lo merecemos, este está por llegar. 25 a 27 de septiembre, Madrid-Lisboa, van a ser 50 horas seguidas. Yo estoy seguro que va a ser lo más duro que toque hasta el momento, con lo cual lo he dejado ahí en el top one. Pero bueno, con equipos como la San Juan ahí detrás, el cargador del móvil que no falte, pues yo creo que la cosa va a funcionar. Así que, sufriendo un poco, entrenando mucho, con cabeza y una vez más, sin atreverse a rendirse, sino dándole candela al asunto, a ver si la metemos para la saca. Dadle a like al vídeo si os ha gustado. Si no os ha gustado también, si queréis un striptease, en lugar de darle a like, pagarlo, porque yo no lo voy a... Igual a San Juan. Y a tomar por ya.